XICUTA NEWS 25 diputados en el Congreso, es decir, 17 votos, y solo se obtuvieron 15, lo que quiere decir que 10 de nuestros legisladores votaron o en contra o se abstuvieron, ni a favor ni en contra, que en términos prácticos sería lo mismo. Y uno se pregunta, ¿qué repercusiones podría tener esto para el proceso electoral de 2021? Difícil saberlo, porque entre los diputados hubo del PAN, del PRI, de Transformemos, de Morena, y es ahí donde regreso al punto inicial, la ideología de los partidos, porque se supone que Morena es emanado de las izquierdas y entonces sus ideologías tendrían que ser más abiertas, vanguardistas, incluyentes, y eso evidentemente fue una decisión más conservadora. ¿Qué repercusiones podría tener? Tal vez directamente para los personajes políticos públicos que emitieron su voto a favor, en contra o abstención, y con esa posibilidad, si es que buscan también, la reelección para sus puestos, que ya se puede como legisladores. Vamos a estar dando seguimiento. Para Cicuta, yo soy José Iván. Siempre la noticia. Cicuta News. Videocolumna política de Cicuta News. Cicuta News.